En el 2024 suena el parrandón de verano, volumen 4 de Zona Music Records Escuchas la máxima potencia en el beat, a otro nivel ¿Qué pensaron que no podíamos? Ahora estamos más activos que nunca Fachito DJ de System Mix, Sensation Beat, Intermix En el 2024 suena el parrandón de verano, volumen 4 de Zona Music Records Música Que pensaron que no podíamos Ahora estamos más activos que nunca Música Yo quiero mentirte, yo quiero decirte Mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero mentirte, yo quiero mentirte De vida mi amor, aleja mi corazón Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Yo quiero mentirte, yo quiero mentirte, yo quiero mentirte ¡Gracias! 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 No se está tan fría, como la nieve de alrededor, porque está tan blanca que ya no sé qué ser. Hasta la noche te espera, como la lluvia dos horas, y horas, como un perro. Cuando te despegaste, me dijiste loco, que estás mojado, cuando te quiero. Y seguí esperándote, con la obra de la vida. Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte. Quiero que te sientas cómoda, sin mamá, sin mamá. A ti, como tú quieras que yo te amanezca a mí. Por él, a mí, de pelo, mi interior, y de pensar que yo contigo quiero estar. Quiero probar algo de ti para no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo sus ganancias. De ser feo, y de pensar que yo contigo quiero estar. Allies, mucho después yo tambiénbrand en. No pude descubrir, el amor a primera vista no funciona en mí. Después que amarte, comprendí. Que me estaría tan mal. No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa ya sentirán No te gusta, no me importa, no me importa Que yo no lo pude con el sueño del amor Y aproveché de que habíamos tomado tanto Y me diste lo tanto, que hablaré No me importa, no me importa, no me importa Con así te amo Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Enamorado 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 Perdona si te canso el dolor Perdona si te digo un favor ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Le dije que no Soy honesto por ella y yo Ay, ya la quiero y en ti te oído quizás Si tú quieres queremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques Ya no te acerques Aún imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Ya no En el 2024 suena el parrandón de verano volumen 4 de Zona Music Records Y me hagas más daño Escuchas la máxima potencia en el beat A otro nivel Pachito DJ de System Mix Y me hagas más daño 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.